Es muy común observar y ver en los hospitales, instituciones de salud, largas colas de espera, insatisfacción de los usuarios, los pacientes se quejan para conseguir una cita. El rol del administrador en salud es darle solución a esos problemas. Luego de haber estudiado la carrera de administración en salud durante 5 años y que la universidad me ha brindado todas las herramientas para enfrentar el mundo laboral, puedo decir que Cayetano marcó mi historia. Ahora marca tu historia.